Tengo un rayo de luz y tormenta Mar de agua dulce en desierto que sacia al ser Mirar que mata y rompe apariencias Contigo me olvido y el tiempo ya no sé qué es Todo lo que tengo es negar Cuando tú estás lejos no va a estar Pues emergido en un sueño lo siento Abriendo caminos contigo sé quién quiero ser Flor a tu lado es donde pertenezco Soy torbellino en tus labios y adicto a tu piel Encuentro en tu reflejo mi casa Te pienso en lo eterno Me encantas Te pienso en lo eterno 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 Dice yo mi destino El dulce olor de tu piel es volver a nacer Voy más allá de una vida contigo Nunca podrás entender cuanto más mi querer Tortura que es el tiempo, no basta Fortuna que yo tengo va más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy más allá de una vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!